Cuantiosos daños materiales dejó el incendio de una dulcería ubicada en la plaza principal. Justo a un costado de la alcaldía de Tingambato, el siniestro movilizó a los cuerpos de bomberos de municipios aledaños para evitar que las llamas se extendieran. La emergencia fue reportada la tarde del martes anterior y en cuestión de minutos la quemazón se extendió al interior del local, ocasionando una gran columna de humo que se podía observar desde varios puntos de la región. De inmediato, oficiales de la Policía Municipal y Personal de Protección Civil iniciaron a combatir el fuego. Sin embargo, debido a la magnitud, fue necesario el arribo de los elementos de protección civil, de Siracuaretiro y bomberos voluntarios de Uruapan. Tras varios minutos, el incendio fue controlado y se evitó que se propagara a inmuebles aledaños. Luego de revisar la zona, se informó que aparentemente el fuego habría comenzado con un cortocircuito a la instalación eléctrica. Sin embargo, ya serán las autoridades competentes las encargadas de confirmar dicha situación.